No te deje coger sueño, lucho por los míos y me sobra el empeño Inútil, te defino tal como tú eres Cuéntale a la gente cómo sacas lo que tienes Comercial, lo llamas tú, solo cuando te conviene Jugaste con mi familia y ahora nada me detiene Puede que no la sientas, pero están volando cerca Soportan la tormenta, aunque llore de impotencia Detrás las tiene a ellas, manada de guerreras Pequeña y poderosa, vuela libre mariposa Siento coraje, esto es difícil de digerir Que los monstruos no existen, no paro de repetir Que la gente no es mala, yo no dejo de decir Y me siento mal por engañarla porque no es así He sentido cómo duele cuando un alma rompe El sonido que genera y el vacío que te absorbe Levantarme cada día y obligarme a seguir Reflejarme en un espejo y no verme ni ahí Observar a mi familia intentando ayudar Escaparme de momentos, no poder soportar La presión en el pecho que me iba a explotar Encerrarme estando solo y después reventar No puedo ni dormir porque recuerdo su estado El miedo en sus ojos, tú mirando hacia otro lado No te afectan ni sus gritos, ni un lloro desesperado Pero cómo consolar a alguien que nunca has cuidado Huelan mariposas y gracias a esa gente Que se vuelcan y te apoyan cuando está oscura tu mente Os mando todos mis respetos, os tengo presente Unido lucharemos por ti, ángel inocente Prometí cuidarte incluso desde antes de nacer Te pido perdón mi amor, te juro que lo intenté Ahora vengo con más fuerza, nos mantenemos en pie A mi familia y a mi ángel, por vosotros lucharé No descifres el mensaje porque es claro y legible Me mantengo en la sombra pero nunca invisible Canto todo este dolor, genero combustible De tanto callar por dentro me transformo en invencible Siento tanta pena viendo que sea real Los adultos con tristeza lo podemos soportar Con un niño no se juega, me parece algo brutal Y yo rompo las cadenas, me acabo de desatar Puede que no la sientas pero están volando cerca Soportan la tormenta aunque llore de impotencia Detrás las tiene a ellas, manada de guerreras Pequeña y poderosa, vuela libre mariposa Nos vemos en la casa de los juguetes